Es muy común, queridos amigos, que vengan constantemente personas a decirle a uno Padre, dígame yo qué hago para no seguir cometiendo tantos errores Dígame yo qué hago para tener un desenlace más feliz en mi vida personal, en mi familia Es que no salgo de una, Padre, y ya me estoy metiendo en otra Y entonces pareciera que la liturgia de la Palabra de Dios este fin de semana fuera para nosotros Porque en el fondo lo que el Señor nos está diciendo es Si no vences tu propia ceguera, seguirás cometiendo muchos errores Personas ciegas, matrimonios ciegos, familias ciegas Y si alguno preguntara, Padre, por qué la ceguera Es porque pareciera que en nosotros hubiera una gran tentación Por abrazar la oscuridad y las tinieblas A veces pareciera que fuera mejor estar lejos de Dios Porque la luz termina encandilándonos Y por eso elegimos ir caminando en tinieblas Quiero proponerles tres ideas y una sencilla historia La primera idea Jesús pasa por la vida de un hombre ciego Llamado Bartimeo Que además de ciego era limosnero Entonces a mí me surge una pregunta Pilas con la pregunta ¿La limosna lo hacía ciego o la ceguera lo hacía limosnero? A mí me gusta esa pregunta ¿La limosna lo hacía ciego o la ceguera lo hacía limosnero? Y cuando uno escucha este Evangelio Uno cae en la cuenta que no se trata propiamente de una sanación Se trata de una invitación que Jesús le hace a este hombre al seguimiento Entonces podríamos responder esa pregunta Y podríamos pensar que la limosna es la que lo hace ciego Miren esto queridos amigos Y usted nunca lo va a olvidar Jesús pasa por la vida de este hombre Para recordarle que nosotros no somos mendigos Nosotros no somos mendigos Nosotros no somos limosneros Nosotros no tenemos que ir por la vida mendigando afectos Nosotros no tenemos que ir por la vida mendigando cariño Nosotros no tenemos que ir por la vida mendigando presencia Porque nosotros en definitiva Somos los hijos más amados de Dios Nosotros por no querer abrir los ojos No hemos aprendido a ver con claridad Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a cometer tantos errores A ser muchas veces por dioseros de la vida Olvidando que somos los hijos más amados del Padre Primera idea Llévese para su casa esto Que lo tiene que recordar en todos los ambientes Y en todas las realidades Usted no es un mendigo Usted es una persona extraordinaria Que tiene derecho a gozarse todas las bendiciones del Señor Segunda idea Aparece una pregunta extraordinaria En labios de Jesús Y cuando usted se sienta triste Cuando usted sienta que no hay nada que hacer Cuando usted se sienta en un problema Cuando usted sienta que se le cierran las puertas Recuerde que Jesús llega a abrirle una puerta Con una pregunta Siempre de labios de Jesús va a aparecer esta pregunta ¿Qué quieres que haga por ti? Amigos eso no me lo está preguntando el vecino Eso me lo está preguntando Dios El que tiene en sus manos el destino y el control de mi vida Cuando usted sienta que no hay nada que hacer Recuerde la pregunta del Señor ¿Qué quieres que haga por ti? Y fue la respuesta de aquel ciego mendigo La que le tocó el corazón al Señor Aquel hombre sin pensarlo le dijo Que yo pueda ver Que yo pueda ver El anhelo Más profundo En el corazón de una persona Está en poder ver Padre ¿Y qué significa poder ver? Poder ver significa Que tiene que llegar un día En el que usted vea con claridad Tiene que llegar un día En el que usted aprenda a discernir En medio de las pruebas Tiene que llegar un día En que usted aprenda a tomar Sabias decisiones Es muy triste Cuando uno se pone a mirar hoy las familias Y mirando las familias Uno constata una serie de cegueras Que las acompañan La ceguera de la indiferencia La ceguera de la indiferencia ¿Cómo es posible que yo en una casa Sea capaz de pasar por encima del otro Como si el otro fuera un esquinero Un mueble Un nochero El otro no me importa El otro no tiene validez para mí Ceguera Como el odio Personas a las que yo en mi propia casa No les he podido perdonar su humanidad El que hubieran cometido un error O sencillamente El que hubieran tenido en algún momento Que yo lo reclamaba Alguna omisión La ceguera del desamor ¿Cómo es posible queridos amigos Que las personas que yo estoy llamado a amar Las trate con tanta dureza A esas personas Yo no soy capaz de tratarlas con ternura Y ofrecerle mis detalles Mis cuidados Y mi atención La ceguera de la rivalidad Personas en una misma casa Peleándose entre ellos Entablando competencias Que no son sanas La ceguera del egoísmo Y miren esto La ceguera del desinterés Por las causas comunes Cada uno pensando en lo suyo Olvidándose de los demás Pero hay una ceguera Que a mí me impresiona Y lo voy a decir Me impresiona más en este sector Las personas Que teniéndolo todo Constantemente Están deseando morirse Eso es una ceguera muy grande Me quiero morir Cuando tantas personas En los hospitales Quieren vivir Me quiero morir Cuando todos los días Las personas madrugan A hacer filas Para que les aprueben un examen O les concedan una medicina Me quiero morir Cuando paso noches enteras Rogándole a Dios Que un procedimiento Que me van a hacer Sea efectivo Me quiero morir Cuando tantas personas Están queriendo vivir Y reclamándole a Dios El que la enfermedad No les visite Y el que tengan larga vida Necesitamos pedirle Al Señor una gracia Atención familias Atención matrimonios Pedirle al Señor La gracia De que nos permita Volver a abrir los ojos Y reconocer La hermosura Que tenemos A nuestro lado Se nos ha vuelto Paisaje una mamá Miren amigos Cuando uno no tiene La mamá Esto es muy teso Esto es muy teso Y vos la tenés Yo a mi mamá Me le metía A la cocina La abrazaba Le daba besitos Le daba palmadas En la nalga La cargaba La arrastraba Por todas partes Era mi tesoro Y vos la tenés Y ni siquiera la valorás Vos la tenés Y no la consentís Vos la tenés Y no tenés Con ella detalles Y ahora yo quisiera Tenerla Al menos Para mirarla a los ojos Y para decirle Cuánta falta Nos está haciendo Las cosas Se nos vuelven Paisaje Las personas Se nos vuelven Paisaje Las bendiciones Se nos vuelven Paisaje Sencillamente Porque no hemos Querido abrir Los ojos Con actitud Agradecida Tercera idea Miren esto Tan especial El Señor Y usted nunca Lo olvide Hay veces Que usted recuerda Lo que no tiene Que recordar Y olvida Lo que tendría Que recordar El Señor Puede restablecer Lo que se dañó El Señor Puede restablecer Lo que se dañó Dice la palabra Que recobró La vista Y lo seguía Por el camino Dios puede Arreglar Lo que se dañó La ceguera Fue vencida La mendicidad Llegó a su final Y el camino Truncado Se convirtió En un propósito Que se debía Alcanzar El que estaba ahí Mendigo Ya no era mendigo Ya era un bendecido El que estaba ahí Ciego Ya no era ciego Ya podía ver Y el que estaba ahí Detenido en el camino Descubrió el camino Como una conquista Dios puede hacer Que todo cambie Les voy a contar Una historia Este hombre Que en realidad Era Dios Disfrazado De mendigo Se paró Ante el zapatero Y le dijo Con voz cansada Hermano Mi vida Es de pobreza Estas sandalias rotas Son todo lo que tengo Podrías ayudarme A repararlas El zapatero Cuyas manos Estaban curtidas Por años de labor Respondió Con una mezcla De fatiga Y desdén Estoy cansado De las manos Extendidas Que solo piden Y nunca ofrecen El mendigo Con una mirada profunda Que parecía ver Más allá De lo evidente Le dijo Puedo darte Lo que más Ansías En la vida Ante esto El zapatero Escéptico Desafió Al mendigo Un millón De dólares ¿Cómo podría Un mendigo Otorgarme Tal fortuna? El mendigo Con serenidad Replicó Puedo darte Diez veces Esa cantidad Pero necesitaré Algo a cambio Intrigado El zapatero El zapatero Preguntó A aquel A cambio De qué Tus piernas Dijo el mendigo El zapatero Ahora sobrecogido Por la seriedad De la oferta Rechazó el trato Comprendiendo 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 El valor De sus pasos Su libertad De movimiento El mendigo Elevó La apuesta Entonces ¿Qué tal Cien millones A cambio De tus brazos? El zapatero Vislumbrando Una vida De dependencia Y sin la habilidad De crear Con sus manos Declinó Nuevamente Finalmente El mendigo Propuso Mil millones Pero a cambio De tus ojos El zapatero Enfrentando Enfrentado A la perspectiva De un mundo En oscuridad Rehusó Valorando La vista De los seres Queridos Y el color Del mundo Más que cualquier Riqueza El mendigo Con una sonrisa Llena de sabiduría Reveló La lección Ah hermano Posees Fortunas Que desconoces Tus piernas Que te llevan Tus brazos Que construyen Tus ojos Que te muestran La belleza Del mundo Eres más rico De lo que imaginas El zapatero En un momento De revelación Comprendió La verdadera Riqueza Que poseía Aquel día Aquel mendigo Que no tenía Nada que ofrecer Le dejó La lección Más grande De la vida Somos ricos Así No lo queramos Reconocer Tres cositas La primera La ceguera Más triste No es La de los ojos Sino La del corazón Aquella Que nos impide Reconocer Las bendiciones Que tenemos Aprende Agradecer Lo que tienes Llegará Un día En el que Seguramente No lo tendrás Segunda cosita Conozco Ciegos Y personas Con alguna Limitación Que aprendieron A explotar Sus talentos Y habilidades Tú Tú que gozas De los cinco Sentidos Que esperas Para emprender Explotar Tus cualidades Y llegar Lejos Tercera cosita Darías tu mano Un pie Un ojo Por millones De dólares Estoy seguro Que no Entonces ¿Por qué No cuidas Tu cuerpo Y tu salud Sabiendo Que valen Tanto Cierra Tus ojos Con tus ojos Cerrados Le vas a pedir Al Señor Un regalo El mundo De hoy No necesita Más ciegos Tu familia No necesita Más ciegos Dándose Contra las paredes Tu matrimonio Y relación De pareja No necesita Más ciegos Ignorando Pasando Por encima Del otro No Necesitamos Abrir los ojos Con actitud Agradecida Para aprender A amar Lo que tenemos Para aprender A agradecer Las bendiciones Y para Descubrir En esos seres Amables Maravillosos El tesoro Más grande Que Dios Nos ha concedido Dígale al Señor Ahí donde está Señor Que yo pueda Ver Que yo pueda Ver crecer A mis hijos Que yo pueda Ver mi familia Unida otra vez Que yo pueda Ver mis hijos Regalándose El perdón Que yo pueda Ver mi familia Reconciliada Y seguramente Cuando ustedes Y yo Hayamos podido Ver esas realidades Restauradas Seguramente Estaremos listos Para irnos Para emprender Ver como aquel Ciego La conquista Del camino Señor Jesús Mi plegaria De hoy en adelante Será Como un mendigo A tus pies Que yo También Pueda Ver Digan conmigo Amén Digan conmigo Digan conmigo Digan conmigo Amén Gracias.